Contrólate, respira, respira onda Me gusta el logo de la camiseta Y se ha transformado ¿Pero por qué? Y los ojos, esos ojos, y se caen en la cara, ¿por qué? ¡Ey! ¿Qué pasa, delices? Espero que estéis muy bien Ya es viernes y como es viernes vamos a por una videoreacción que yo creo que va a ser divertida por el título, ¿vale? y por el nombre Empezamos mal ya ¿Esta música? Horrible Dios mío, con las caras deformadas Madre mía, empezamos mal Con la cabeza al revés Con la cabeza al revés Yo creo que, ¡Vamos! Hay que verhas contra exclamadas No metas a la escuera ¿Por qué? Lo ha matado con una goma Muy bien Se le ha caído las cejas y todo ¡Papá! Ech, pabalón ¡Papá! ¿Quién vas a ser? ¡Kaku-sónico! ¡Eso es un super santo! ¡Papá! ¡Eso es un cinturón! ¡Eso es un cinturón! ¡Ves verás, Freezy Pop! ¡Estoy más fuerte que un antiguo! ¡Que un antiguo era tan grande! ¡Estás... ¡Estás maldito conmigo! ¡Kaku-kara-kake! ¡Putas caras! ¡Me da mal rollo, joder! ¡Eso... ¡No me invitó a su cumpleaños! ¡Eso monstruo frisbee! ¡El Kaku es delicioso! ¡Kaku-Kamera Electra! ¡Eso es increíble para ser... ...Legende super santo! ¡Estoy listo! ¡Freezy Pop! ¡Vegeta ha muerto! ¡Vegeta 77 ha muerto! Lo siento, chicos Por un segundo ahí, pensé que... ¡Oh, wow! Creo que es realmente... ¡Oh, no! ¡Ja, ja, 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 ja... ¿Por qué? Y los ojos... Esos ojos... ¡Y se caen! En la cara, ¿por qué? ¿Por qué? Se había hecho caca... ¡Ahí está! ¡Le ha cortado en trozos! ¡Ahí está! ¡Me lo ha cambiado la cara! ¡Uhhh! ¿Pero qué demonios es esto, tíos? ¿Qué cojones? ¿Y ha dicho de Harry Potter también? No, tendré que ver, tendré que ver de Harry Potter. Me voy a suscribir a su canal. One... Oh, no, Oney... Oney NG. Me voy a suscribir. Porque seguro... Seguro que veo más... Más vídeos suyos que cabrón con las caras. Dios, no puedo. Un besito. ¡Chau! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!